Feliz cincuentenario, Día de la Tierra. Este año el Día de la Tierra cumple 50 años y aunque no podemos estar juntos, podemos celebrar como comunidad. Los animamos a celebrar el Día de la Tierra mostrando su apreción por la madre tierra desde su hogar. Aquí están nuestras ideas favoritas para inspirarle, no solo por el día de hoy, sino durante todo el año. Plante flores silvestres o plantas nativas que atraigan mariposas, colibrís y abejas. Cultive su propio huerto orgánico. Construya un letrero para la ventana o yarda para desearle a sus vecinos un feliz Día de la Tierra. Reduzca el uso de plásticos de un solo uso, como bolsas de plástico, botellas de agua, utensilios y popotes. Agorre electricidad. Apague las luces cuando salga de cualquier habitación. Sea ahorrativo con el agua cuando se cepille los dientes, se bañe, lave los platos y riegue su jardín. Haga sus propios productos de limpieza ecológicos. Comience un contenedor casero de abono. De un paseo por el sendero al lado del arroyo de su vecindario y disfrute de todo lo que la madre tierra tiene para ofrecer. Mientras celebra el Día de la Tierra, tenga en cuenta este dicho de parte de Jane Goddall. No puedes pasar un día sin tener un impacto en el mundo que nos rodea. Lo que haces hoy marca la diferencia y usted decide cuál es el tipo de diferencia que quiere marcar. Gracias por celebrar el Día de la Tierra con nosotros.